El Museo Interactivo Mirador Nos convertiremos en detectives Buscaremos cómo en la naturaleza existen patrones y reglas de construcción Y que gracias a las matemáticas logramos comprender y construir nuevas cosas Exploraremos con la proporción áurea Que es la relación de tamaños con distintas cantidades Y que aparentemente sí tienen relación Lo descubriremos en este capítulo Para descubrir la proporción áurea realizaremos dos experimentos ¿Qué necesitaremos? Palos de maqueta Regla Lápiz Para marcar nuestras medidas Y pins Para realizar nuestro experimento número 2 Vamos a requerir otros materiales ¿Cuáles son? Hilo Cinta adhesiva Tijeras Bombillas de papel Caja de zapatos Una brocheta o aguja de lana Tenemos nuestros palos de maqueta Y dos de ellos deben medir 34 centímetros Nos ayudaremos de nuestra regla De esta manera Así Para cortarlos pide la ayuda a un adulto El siguiente palo de maqueta debe medir 21 centímetros ¿Sí? Ahí está Y el último 13 centímetros En las varas de 34 centímetros y 21 centímetros Marcaremos un punto de 13 centímetros en cada uno de ellos Para eso nos ayudaremos de nuestra regla nuevamente Y nuestro lápiz 13 centímetros 13 centímetros 13 centímetros Luego de tener nuestras varillas cortadas y marcadas Ensamblamos Para eso nos ayudaremos de nuestros pins Para hacer este procedimiento pide la ayuda a un adulto Tomaremos nuestras varillas de 34 centímetros Y las uniremos en un punto Tomaremos nuestra varilla de 21 centímetros Y la uniremos al extremo de 13 centímetros Y nuestra varilla más pequeña Uniremos ambos puntos de este sector De esta manera Vamos a ensamblar con un pin De esta manera Y quedará De esta manera Ya tenemos hecho nuestro medidor de proporción aubria Si se fijan Si extendemos el medidor Tendremos dos segmentos El segmento menor Corresponde a un 61,8% del segmento mayor Es decir Si el segmento mayor mide 10 centímetros El segmento menor Medirá 6,18 centímetros aproximadamente Detrás de la proporción aurea Detrás de la proporción aurea El primer falange de nuestro dedo Ahora Con nuestro medidor Me ayudaré Para crear una mano robótica Te cuento que la robótica Se inspira en la naturaleza Para resolver distintos problemas ¿Recuerda los materiales del segundo experimento? Ahora Lo utilizaremos Tomaremos nuestra caja Y Con nuestro Medidor De proporción aurea Marcaremos nuestras medidas Recuerden El segmento mayor Corresponderá Al dorso de nuestra mano El dorso menor Corresponderá A la primera falange De nuestro dedo Marcamos Y luego Siguiendo la medida De nuestro primer hueso De nuestro dedo Seguiremos dibujando Los huesos Que siguen de nuestro dedo Acá Y Continuamos así Perfecto Al tener ya Marcado Nuestras proporciones De nuestra mano Recuerdenlo Así Necesitamos Un ancho De este rectángulo De 7,5 centímetros Este primer rectángulo Corresponde A la palma De nuestra mano Este Corresponde A nuestro primer hueso De nuestro dedo Segundo Hueso De nuestro dedo Y Nuestro tercer Hueso De nuestro dedo Nuestra mano robótica Tiene Tres dedos Pero tú Lo puedes hacer De cuatro Cinco O una mano Alienígena De muchos dedos Luego De cortar Nuestros dedos Doblamos Los segmentos De esta manera Y estaremos Formando Nuestra mano De manera Proporcional Luego Luego Con nuestro palito De brocheta Vamos a crear Agujeros En cada extremo De nuestra mano Para agarrar Un hilo En cada segmento Y generar Movimiento A nuestros dedos Luego Pegaremos Bombillas De papel En cada falange De nuestra mano Robótica Así Y ya tendremos Lista Nuestra mano Robótica Observen bien La ubicación De las bombillas De papel Es importante La ubicación Para que resulte De manera Adecuada El movimiento De nuestra mano Antes de despedirnos Te quiero dejar La siguiente pregunta ¿Qué ocurrirá Si cambiamos Las proporciones De nuestra mano? Te dejo esa pregunta Para que experimentes En tu casa Nos vemos En un próximo Manos a la ciencia De la ciencia Gracias.